Hoy leeremos cuatro cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturista y modernista. Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza con rasgos temibles y horrorosos, como emergida de las circunstancias del ser humano. Y ahora vamos a dar comienzo, comenzando con el cuento El solitario. Espero que sea de tu agrado. El solitario. Un cuento de Horacio Quiroga. Cassin era un hombre enfermizo, joyero de profesión, bien que no tuviera tienda establecida. Trabajaba para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de las piedras preciosas. Pocas manos como las suyas para los engarces delicados. Con más arranque y habilidad comercial hubiera sido rico. Pero a los treinta y cinco años proseguían su pieza, aderezada en taller bajo la ventana. Cassin, de cuerpo mezquino, rostro exagüe, sombreado por la rala barba negra, tenía una mujer hermosa y fuertemente apasionada. La joven de origen callejero había aspirado con su hermosura a un más alto enlace. Esperó hasta los veinte años, provocando a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo. Temerosa al fin, aceptó nerviosamente a Cassin. No más sueños de lujo. Sin embargo, su marido hábil artista aún carecía completamente de carácter para hacer una fortuna. Por lo cual, mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus pinzas, ella de codo sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada, para arrancarse luego bruscamente y seguir con la vista tras los vidrios, al transeúnte de posición que podría haber sido su marido. Cuando ganaba Cassin, no obstante, era para ella. Los domingos trabajaba, también, a fin de poder ofrecerse un suplemento. Cuanto María deseaba una joya, y con cuánta pasión deseaba ella, trabajaba de noche. Después había tos y puntadas al costado, pero María tenía sus chispas de brillante. Poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacerle amar las tareas del artífice, y seguía con ardor las íntimas delicadezas del encarce. Pero cuando la joya estaba concluida, debía partir. No era para ella. Caía más hondamente la decepción de su matrimonio. Se probaba a la al-aja, deteniéndose ante el espejo. Al fin la dejaba por ahí y se iba a su cuarto. Cassin se levantaba al oír sus sollozos, y la hallaba en la cama sin querer escucharlo. —Hago, sin embargo, cuanto puedo por ti —decía él tristemente. Los sollozos subían con esto, y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. Estas cosas se repitieron tanto que Cassin no se levantaba ya a consolarla. ¿Consolarla? ¿De qué? Lo cual, no obstante, para que Cassin prolongara más aún sus veladas a fin de un mayor suplemento. Era un hombre indeciso, irresoluto y callado. Las miradas de su mujer se detenían ahora con más pesada fijeza sobre aquella muda tranquilidad. —¿Y eres un hombre tú? —murmuraba. Cassin sobre sus engarces no cesaba de mofer los dedos. —No eres feliz conmigo, María —expresaba al rato. —Feliz. —¿Y tienes el valor de decirlo? ¿Quién puede ser feliz contigo? —Ni la última de las mujeres, pobre diablo —concluía con risa nerviosa y se iba. Cassin trabajaba esa noche hasta las tres de la mañana y su mujer tenía luego nuevas chispas que ella consideraba un instante con los labios apretados. —¡Es una diadema sorprendente! ¿Cuándo la hiciste? —Desde el martes. Él la miraba con descolorida ternura. —¿Dormías de noche? —Oh, podías haberte acostado. Estos brillantes son inmensos. Porque su pasión eran las voluminosas piedras que Cassin montaba. Seguía el trabajo con loca hambre de que concluyera de una vez. Y apenas aderezada la al-aja, corría con ella al espejo. Luego, un ataque de sollozos. Todos, cualquier marido, el último haría un sacrificio para halagar a su mujer. Y tú, y tú, ni un miserable vestido que ponerme tengo. Cuando se franquea cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles. La mujer de Cassin franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por los brillantes. Una tarde, al guardar sus joyas, casi notó la falta de un prendedor. Cinco mil pesos en dos solitarios. Buscó en sus cajones de nuevo. —¿No has visto el prendedor, María? Lo dejé aquí. —Sí, lo he visto. —¿Dónde está? Se volvió extrañado. —Aquí. Su mujer, los ojos encendidos y la boca burlona, se erguía con el prendedor puesto. —Te queda muy bien, dijo Cassin al rato. Guardémoslo. María se rió. —Oh, no, es mío. —¿Broma? —Sí, es broma, es broma, sí. Cómo te duele pensar que podría ser mío. Mañana te lo doy. Hoy voy al teatro con él. Cassin se demudó. —Haces mal. Podrían verte. Perderían toda la confianza en mí. —Oh, cerró ella con rabioso fastidio, golpeando violentamente la puerta. Cuando volvió del teatro, colocó la joya sobre el velador. Cassin se levantó y la guardó en su taller bajo llave. Al volver, su mujer estaba sentada en la cama. —Es decir, que temes que te la robe, que soy una ladrona. —No, ha sido solo imprudente. —Ah, y a ti te lo confían, a ti, a ti, y cuando tu mujer te pide un poco, te halago y quiere, me llama ladrona a mí, infame. Se durmió al fin, pero Cassin no durmió. Entregaron luego a Cassin para montar un solitario, el brillante más admirable que hubiera pasado entre sus manos. —Mira, María, qué piedra. No he visto otra igual. Su mujer no dijo nada, pero Cassin la sintió respirar hondamente sobre el solitario. —Un agua admirable, prosiguió él. —Costará nueve o diez mil pesos. —Un anillo, murmuró María al fin. —No, es de hombre, un alfiler. Al compás del montaje del solitario, Cassin recibió sobre su espalda trabajadora cuanto ardía de rencór y cocotaje frustrado en su mujer. Diez veces por día interrumpía a su marido para ir con el brillante ante el espejo. Después se lo probaba con diferentes vestidos. —Si quieres hacerlo, después se atrevió Cassin. —Es un trabajo urgente. —Espero respuesta en vano. Su mujer abría el balcón. —¡María, te pueden ver! —Toma, ahí está tu piedra. El solitario, violentamente arrancado, rodó por el suelo. Cassin lívido lo recogió examinándolo y luego, desde el suelo, miró a su mujer. —Y bueno, ¿por qué me miras así? —¿Le ha pasado algo a tu piedra? —No, repuso Cassin y reanudó enseguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta dar lástima. Pero tuvo que levantarse al fin al ver a su mujer en el dormitorio, en plena crisis de nervios. El pelo se había soltado y los ojos le salían de las órbitas. —¡Dame el brillante! —clamó. —¡Dámelo! ¡Nos escaparemos! ¡Para mí, dámelo! —María —tartamudeó Cassin tratando del desaire. —¡Ah! —rugió su mujer enloquecida. —Tú eres el ladrón miserable. —Me has robado mi vida, ladrón, ladrón. —¿Y creías que no me iba a desquitar cornudo? —¡Ajá, mírame! —No se te había ocurrido nunca, ¿eh? —¡Ah! —y se llevó las dos manos a la garganta ahogada. Pero cuando Cassin se iba, saltó de la cama y cayó alcanzando a cogerlo de un botín. —No importa. —El brillante, dámelo. —No quiero más que eso. El brillante es mío. —¡Cassin, miserable! Cassin le ayudó a levantarse. —Estás enferma, María. —Después hablaremos. —Acuéstate. —¡Mi brillante! —Bueno, veremos si es posible. Acuéstate. —¡Dámelo! La bola amontó de nuevo a la garganta. Cassin volvió a trabajar en su solitario. Como sus manos tenían una seguridad matemática, faltaban pocas horas ya. María se levantó para comer y Cassin tuvo la solicitud de siempre con ella. Al final de la cena, su mujer lo miró de frente. —¡Es mentira, Cassin! —le dijo. —¡Oh! —repuso Cassin sonriendo. —¡No es nada! —¡Te juró que es mentira! —insistió ella. Cassin sonrió de nuevo, tocándole con torpe cariño la mano. —¡Loca! —¡Te digo que no me acuerdo de nada! Y se levantó a proseguir su tarea. Su mujer con la cara entre las manos lo siguió con la vista. —¿Y no me dices más que eso? —vurmuró. Y con una onda náusea por aquello pegajoso, fofo e inerte que era su marido, se fue a su cuarto. Lo durmió bien. Después despertó tarde ya y vio luz en el taller. Su marido continuaba trabajando. Una hora después, éste oyó un alarido. —¡Dámelo! —Sí, es para ti. Falta poco, María. Repuso presuroso levantándose. Pero su mujer tras ese grito de pesadilla dormía de nuevo. A las dos de la mañana Cassin pudo dar por terminada su tarea. El brillante resplandecía firme y varonil en su engarce. Con paso silencioso fue al dormitorio y encendió la veladora. María dormía de espaldas en la blancura helada de su camisón y de la sábana. Fue al taller y volvió de nuevo. Contempló un rato el seno casi descubierto y con una descolorida sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido. Su mujer no lo sintió. No había mucha luz. El rostro de Cassin adquirió de pronto una dura invovilidad y suspendiendo al instante la joya a flor del seno desnudo, hundió, firme y perpendicular, con un clavo el alfiler entero en el corazón de su mujer. Hubo una brusca abertura de ojos seguida de una lenta caída de párpados. Los dedos se arquearon y nada más. La joya sacudida por la convulsión del ganglio herido tembló un instante desequilibrada. Cassin esperó un momento y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil pudo entonces retirarse, cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido. Fin La gallina degollada Un cuento de Horacio Quiroga Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio. Massini, Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado lo este por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él a cinco metros y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerro, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma y la herida ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían, entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutina saliva el pantalón. El mayor tenía doce años y el menor nueve. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Masín y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y mujer y marido hacia el porvenir mucho más vital. Un hijo. ¡Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor, para el amor mismo, sin esperanza posible de renovación! Así lo sintieron Masín y Berta, y cuando el hijo llegó, a los catorce meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció, bella y radiante, hasta que tuvo año y medio, pero en el vigésimo mes sacudieron una noche confusiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal. En las enfermedades de los padres, después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el instinto, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Habían quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. —Hijo, mi hijo querido, sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico fuera. —A usted se lo puedo decir, creo que es un caso perdido. —Podrá mejorar, educarse en todo lo que permita su idiotismo, pero no más allá. —Sí, sí, asentía Masín. —Pero dígame, ¿usted cree que es herencia? —En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí cuando vi su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada del remordimiento, Masín redobló su amor a su hijo. El pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo tuvo a sí mismo que consolar sostener sin tregua aberta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste y su salud y limpidez de risa merecieron el porvenir extinguido. Pero a los dieciocho meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaba maldito. Su amor sobre todo. Él, veintiocho años, veintidós, ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como el primogénito, pero un hijo, un hijo como todos. De nuevo desastre brotaron nuevas llamadas de doloroso amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto se repitió el proceso de los dos mayores. Más, por encima de su inmensa amargura que daba a Massini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Se animaban solo al comer, cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces echando fuera la lengua y ríos de baba, radiante de frenesí bestial, tenían en cambio cierta facultad imitativa. Pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado parte si la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Con el cambio se iniciaron de pronombres tus hijos y como a más de insulto había la insidia la atmósfera se cargaba. Me parece le dijo una noche Massini que acababa de entrar y se lavaba las manos me parece que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez repuso al rato que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Massini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos me parece bueno de nuestros hijos te gusta así. Ella alzó los ojos esta vez Massini se expresó claramente creo que no vas a decir que yo tenga la culpa ¿no? Ah no se sonrió Berta muy pálida pero yo tampoco supongo no faltaba más murmuró que no faltaba más que si alguien tiene la culpa no soy yo entiéndelo bien eso es lo que te quería decir su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla dejemos articuló secándose por fin las manos como quieras pero si quieres decir Berta como quieras este fue el primer choque y le sucedieron otros pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo nació así una niña vivieron dos años con la angustia a flor del alma esperando siempre otro desastre no ocurrió nada sin embargo y los padres pusieron en ella toda la complacencia que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mismo y la mala crianza si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos al nacer Bertita se olvidó casi del todo de los otros su solo recuerdo la horrorizaba como algo otros que hubiera obligado a cometer a Massini bien que en menor grado le pasaba lo mismo no por eso la paz había llegado a sus almas la menor indisposición donde su hija echaba ahora afuera con el terror de perderla los rencores de su descendencia podrida habían acumulado y el sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido y al menor contacto el veneno se vertía fuera desde el primer disgusto emponzoñado se habían perdido el respeto y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cual fricción es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona antes se contenían aún por la común falta de éxito ahora que éste había llegado cada cual atribuyéndoselo a sí mismo sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro le había forzado a crear con estos sentimientos no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible la sirvienta los vestía les daba de comer los acostaba con visible brutalidad no los lavaban casi nunca pasaban casi todo el día sentados frente al cerco abandonados de toda remota caricia de este modo Bertita cumplió cuatro años y esa noche resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga hacia tres horas que no hablaban y el motivo fue como casi siempre los fuertes pasos de Massini mi Dios no puedes caminar más despacio cuantas veces bueno es que me olvido se acabó no lo hago a propósito ella se sonrió desteñosa no no te creo tanto ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti tranquila que que dijiste nada si te oí decir algo mira no sé lo que dijiste pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú Massini se puso pálido al fin murmuró con los dientes apretados al fin víbora has dicho lo que querías sí víbora sí pero yo he tenido padres sanos oyes sanos mi padre no ha muerto de delirio yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo esos son hijos tuyos los cuatro tuyos Massini explotó otra vez víbora tísica eso es lo que te dije lo que te quiero decir pregúntale pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos mi padre o tu pulmón picado víbora continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de vertita selló instantáneamente sus bocas a la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera la reconciliación llegó tanto más efusiva cuanto hiriente fueron los agravios amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba escupió sangre las emociones y mala noche pasada tenían sin duda su gran culpa Massini la retuvo abrazada a largo rato y ella lloró desesperadamente pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra a las diez decidieron salir después de almorzar como apenas tenían tiempo ordenaron a la sirvienta que matara una gallina el día radiante había arrancado a los idiotas de su banco de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal desangrándola con parsimonia Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne creyó sentir algo como respiración tras ella se volvió y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro mirando estupefactos la operación rojo rojo señora los niños están aquí en la cocina Berta llegó no quería que jamás pisaran allí y ni aún a esas horas de pleno perdón olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible televisión porque naturalmente cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija más irritable era su humor con los monstruos que salgan María échelos échelos le digo las cuatro pobres bestias sacudidas brutalmente empujadas fueron a dar a su banco después de almorzar salieron todos la sirvienta fue a buenos aires y el matrimonio a pasear por las quintas al bajar el sol volvieron pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de frente su hija se escapó enseguida a casa entre tanto los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco el sol había traspuesto ya el cerco comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca de pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco su hermana cansada de cinco horas paternales quería observar por su cuenta detenida al pie del cerco miraba pensativa la cresta quería trepar eso no ofrecía duda al fin se decidió por una silla desfondada pero faltaba aún recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico le hizo colocar vertical el mueble con lo cual triunfó los cuatro idiotas la miraban indiferentes vieron como su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes la vieron mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más pero la mirada de los idiotas se había animado una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas no apartaban los ojos de su hermana mientras creciente sensación de guía bestial iba cambiando cada línea de sus rostros lentamente avanzaron hacia el cerco la pequeña que habiendo logrado calzar el pie iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado seguramente sintió cogida por la pierna debajo debajo de ella los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo soltame déjame gritó sacudiendo la pierna pero fue atraída mamá ay mamá mamá papá lloró imperiosamente trató aún de sujetarse del borde pero se sintió arrancada y cayó mamá ay no pudo gritar más uno de ellos le apretó el cuello apartando los bucles como si fueran plumas y los otros se arrastraron de una sola pierna hasta la cocina donde esa mañana se había desangrado la gallina bien sujeta arrancándole la vida segundo por segundo Massini en la casa de enfrente creyó oír la voz de su hija me parece que te llama dijo Berta prestaron oído inquietos pero no oyeron más con todo un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero Massini avanzó en el patio Bertita nadie respondió Bertita alzó más la voz ya alterada y el silencio y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento mi hija mi hija corrió ya desesperado hacia el fondo pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror Berta que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre oyó el grito y respondió con otro pero al precipitarse en la cocina Massini lívido como la muerte se interpuso conteniéndola no entres no entres Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre sólo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro fin a la deriva un cuento de Horacio Quiroga el hombre pisó algo blancusco y enseguida cindió la mordedura en el pie saltó adelante y al volverse con un juramento vio una ya arara kusú que arrollado sobre sí misma esperaba otro taque el hombre echó una veloz ojeada a su pie donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura la víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral pero el machete cayó de plano dislocándole las vértebras el hombre se bajó hasta la mordedura quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló un dolor agudo nacía del dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie apresudaramente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho el dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla movía la pierna con dificultad una metálica sequedad de garganta seguida de sed quemante le arrancó un nuevo juramento llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche los dos puntos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero la piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta seca la sed lo devoraba ¡Dorotea! alcanzó a lanzar en un estertor ¡Dorotea! ¡Dame caña! su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió entre estragos pero no había sentido gusto alguno te pedí caña no agua rugió de nuevo ¡Dame caña! pero es caña paulino protestó la mujer espantada no me diste agua me has dado agua quiero caña te digo la mujer corrió otra vez volviendo con la dama juana el hombre tragó uno tras otro dos vasos pero no sintió nada en la garganta bueno esto se pone feo murmuró entonces mirando su pie lívido y ya con lustre cangrenoso sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora la ingle la atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda del palo pero el hombre no quería morir y descendió hasta la costa subió a su canoa se sentó en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná allí la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas lo llevaría antes de cinco horas a Takurupuku el hombre con sombría energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre esta vez dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte la pierna entera hasta medio muslo era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa el hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo el bajo briente del porto hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente dolorido el hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Takurupurku y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados la corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar se arrastró por la picada cuesta arriba pero a los veinte metros se exhaustó quedó tendido de pecho Alves gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano Alves no me niegue este favor clamó de nuevo alzando la cabeza del suelo en el silencio de la selva no se oyó un solo rumor El hombre tuvo a un valor para llegar hasta su canoa y la corriente cogiéndola de nuevo la llevó velozmente a la deriva El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de cien metros encajonan funebremente el río Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque negro también adelante a los costados detrás la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río ha arremolinado se precipita en incesantes borbotones de agua fangosa El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte al atardecer sin embargo su belleza sombría y calma cobra una majestad única El sol había caído ya cuando el hombre semi-tendido en el fondo de la canoa tuvo un violento escalofrío y de pronto con asombro enderezó pesadamente la cabeza se sentía mejor la pierna le dolía apenas la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración El veneno comenzaba a irse no había duda se hallaba ya casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano contaba con la caída del rocío para reponerse del todo calculó que antes de tres horas estaría en Takurupucú El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre ¿Viviría aún su compadre Gaona en Takurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón Mr. Douglas y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también desde la costa paraguaya ya entenebrecida el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efulbrios de azahar y miel silvestre una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay allá abajo sobre el río de oro la canoa derivaba velozmente girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un rebolino el hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Douglas tres años no tal vez no no tanto dos años y nueve meses acaso ocho meses y medio eso sí seguramente de pronto sintió que estaba helado hasta el pecho que sería y la respiración también al recibidor de madera de Mr. Douglas Lorenzo Cubilla lo había conocido en Puerto Deseado un viernes santo ¿viernes? ¿viernes o jueves? el hombre estiró lentamente los dedos de la mano ¿un jueves? sí creo que fue un jueves y cesó de respirar fin La insolación un cuento de Horacio Quiroga El cachorro Old salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso se detuvo en la linde del pasto estiró al monte entrecerrando los ojos la nariz vibrátil y se quedó tranquilo veía la monótona llanura del Chaco con sus alternativas de campo y monte monte y campo sin más color que el crema del pasto y el negro del monte este cerraba el horizonte a doscientos metros por tres lados de la chacra hacia el oeste el campo se ensanchaba y extendía en abra pero que la ineludible línea sombría marcaba a lo lejos a esa hora temprana el confín ofuscante de luz a mediodía adquiría reposada nitidez no había una nube ni un soplo de viento bajo la calma del cielo plateado el campo emanaba tónica frescura que atraía al alma pensativa ante la certeza de otro día de seca melancolía de mejor compensado trabajo milk el padre del cachorro cruzó a su vez el patio y se sentó al lado de aquel con perezoso quejido de bienestar permanecían inmóviles pues aún no había moscas old que miraba hacia rato la vera del monte observó la mañana es fresca milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija parpadeando distraído después de un momento dijo en aquel árbol hay dos halcones volvieron la vista indiferente a un buey que pasaba y continuaron mirando por costumbre las cosas entre tanto el oriente comenzaba a empurpurarse en abanico y el horizonte había perdido ya su matinal precisión milk cruzó las patas delanteras y sintió leve dolor miró sus dedos sin moverse decidiéndose por fin a olfatearlos el día anterior se había sacado un pique y en recuerdo de lo que había sufrido lamió extensamente el dedo enfermo no podía caminar exclamó en conclusión old no entendió a qué se refería milk agregó hay muchas piques esta vez el cachorro comprendió y repuso por su cuenta después de largo rato hay muchos piques callaron de nuevo convencidos el sol salió y el primer baño de luz las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso trompeteo de su charanga los perros dorados al sol oblicuo entonaron los ojos dulcificando su molicie beato pestañeo poco a poco la pareja aumentó con las llegadas de los otros compañeros Dick el taciturno preferido Prines cuyo labio superior dejaba ver los dientes e isondú de nombre indígena los cinco Fox Terriers tendidos y muertos de bienestar durmieron al cabo de una hora hirguieron la cabeza por el lado opuesto del bizarro rancho de dos pisos el infierno de barro y el alto de madera con corredores y baranda de chalet habían sentido los pasos de su dueño que bajaba la escalera Mr. Jones la toalla al hombro se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró al sol alto ya mientras se lavaba los perros se acercaron y le olfatearon las botas meneando con pereza el rabo como las fieras amaestradas los perros los perros los perros conocen el menor indicio de borrachera en su amo se alejaron con lentitud a echarse de nuevo al sol pero el calor creciente les hizo abandonar aquel por la sombra de los corredores el día avanzaba igual a los precedentes de todo este mes seco limpio con catorce horas de sol calcinante que parecía mantener en fusión el cielo y que en un instante resquebrajaba la tierra mojada en costras blanquecinas Mr. Jones fue a la chácara miró el trabajo del día anterior y retornó al rancho en toda esa mañana no hizo nada almorzó y subió a dormir la siesta los peones volvieron a las dos a la caprición no obstante la hora de fuego pues los suyos no dejaban el algodonal tras ellos fueron los perros muy amigos del cultivo desde que el invierno pasado habían aprendido a disputar a los halcones los gusanos blancos que levantaba el arado cada uno se echó bajo un algodonero acompañando con su jadeo los golpes sordos de la azada entre tanto el calor crecía en el paisaje silencioso y en se reciente del sol el aire vibraba a todos lados dañando la vista la tierra removida exhalaba vaho de horno que los peones soportaban sobre la cabeza rodeada hasta los hombros por el flotante pañuelo con el mutismo de sus trabajos de chakra los perros cambiaban de planta en procura de más fresca sombra se tendían a lo largo pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor reverberaba ahora delante de ellos un pequeño páramo de greda que ni siquiera se había intentado arar allí el cachorro vio de pronto a mister johns que lo miraba fijamente sentado sobre un tronco holt se puso en pie meneando el rabo los otros se levantaron también pero erizados es el patrón exclamó el cachorro sorprendido no no es él replicó otro los cuatro perros estaban juntos gruñendo sordamente sin apartar los ojos de mister johns que continuaba inmóvil mirándolos el cachorro incrédulo fue a avanzar pero prince le mostró los dientes no es él es la muerte el cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo es el patrón muerto preguntó ansiosamente los otros sin responderle rompieron a ladrar con furia siempre en actitud de miedoso ataque sin moverse mister johns se desvaneció en el aire ondulante al oír los ladridos los peones habían levantado la vista sin distinguir nada giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo en la chacra y se doblaron de nuevo los fox terrier volvieron al paso al rancho el cachorro erizado aún se adelantaba y retrocedía con otros trotes nerviosos y supo de la experiencia de sus compañeros que cuando una cosa va a morir aparece antes y como saben que ese que vimos no era el patrón preguntó porque no era él le respondieron los otros perros luego la muerte y con ella el cambio de dueño las miserias las patadas estaba sobre ellos pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón sombríos y alerta al menor ruido gruñían sin saber dónde Mr. Jones se sentía satisfecho de su guardiana inquietud por fin el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo y en la calma de la noche plateada los perros se estacionaron alrededor del rancho en cuyo piso alto Mr. Jones recomenzaba su velada de whisky a medianoche oyeron sus pasos luego la doble caída de las botas en el piso de tablas y la luz se apagó los perros entonces sintieron más el próximo cambio de dueño y solos al pie de la casa dormida comenzaron a llorar lloraban en coro volcando sus sollozos convulsivos y secos como masticados en un aullido de desolación que la voz cazadora de prinsos tenía mientras los otros tomaban el sollozo de nuevo el cachorro ladraba había pasado media hora y los cuatro perros de edad agrupados a la luz de la luna el hocico extendido e hinchado de lamentos bien alimentados y acariciados por el dueño que iban a perder continuaban llorando su doméstica miseria a la mañana siguiente mister jones fue el mismo a buscar las mulas y las unció a la cantimplora trabajando hasta las nueve no estaba satisfecho sin embargo fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada las cuchillas no tenían filo y con el paso rápido de las mulas la capidora saltaba volvió con esta y afiló sus rejas pero un tornillo en que iba a comprar la máquina había notado una falta se rompió al armarla mandó un peón al abraje próximo recomendándole el caballo un buen animal pero asoleado alzó la cabeza al sol fundente de mediodía e insistió en que no galopara un momento almorzó enseguida y subió los perros que en la mañana no habían dejado un momento su patrón se quedaron en los corredores la siesta pesaba agobiaba de luz y silencio todo el contorno estaba brumoso por las quemazones alrededor del rancho la tierra blanquizca del patio deslumbrada por el sol a plomo parecía deformarse en trémulo hervor que adormecía los ojos parpadeantes de los fox terriers no ha aparecido más dijo milk old al oír aparecido levantó las orejas sobre los ojos esta vez el cachorro incitado por la evocación se puso en pie y ladró buscando a que al rato el grupo cayó entregado de nuevo a su defensiva cacería de moscas no vino más dijo y son do había una lagartija abajo el raigón recordó por primera vez prince una gallina el pico abierto y las alas caídas y apartadas del cuerpo cruzó el patio incandescente con su pesado trote de calor prince la siguió perezosamente con la vista y saltó de golpe viene otra vez gritó por el norte del patio avanzaba solo el caballo en que había ido el peón los perros se arquearon sobre las patas ladrando con prudente furia a la muerte que se acercaba el animal caminaba con la cabeza baja aparentemente indeciso sobre el rumbo que iba a seguir al pasar frente al rancho dio unos cuantos pasos en dirección al pozo y se degradó progresivamente en la cruda luz mister chon bajó no tenía sueño se disponía a proseguir el montaje de la carpidora cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo a pesar de su orden tenía que haber galopado para volver a esa hora culpólo con toda su lógica nacional a lo que el otro respondía con evasivas razones apenas libre y concluida su misión el pobre caballo en cuyos hijares era imposible contar el latido tembló acachando la cabeza y cayó de costado mister jones mandó al peón a la chacra a un rebenque en mano para no echarlo si continuaba oyendo con jesuíticas disculpas pero los perros estaban contentos la muerte que buscaba su patrón se había conformado con el caballo se sentían alegres libres de preocupación y en consecuencia se disponían a ir a la chacra tras el peón cuando oyeron a mister jones que gritaba a este lejos ya pidiéndole el tornillo no había tornillo el almacén estaba cerrado el encargado dormía etc mister jones sin replicar descolgó su casco y salió el mismo en busca del utensilio resistía el sol como un peón y el paseo era maravilloso contra su mal humor los perros le acompañaron pero se detuvieron a la sombra del primer algarrobo hacía demasiado calor desde allí firmes en las patas el ceño contraído y atento lo veían alejarse al fin el temor a la soledad pudo más y con agobiado trote siguieron tras él mister jones obtuvo su tornillo y volvió para cortar distancia desde luego evitando la polvorienta curva del camino marchó en línea recta a su chacra llegó al riacho y se internó en el pajonal el diluviano pajonal del saladito que ha crecido secado retoñado desde que hay paja en el mundo sin conocer fuego las matas arqueadas en bóveda a la altura del pecho se entrelazan en bloques macizos la tarea sería ya con día fresco era muy dura esa hora mister jones lo atravesó sin embargo braceando entre la pájara estallante y polvorienta por el barro que dejaban las crecientes ahogado de fatiga y acres vaho de nitratos salió por fin y se detuvo en la linde pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio marchó de nuevo al calor quemante que crecía sin cesar desde hacía tres días atrás se agregaba ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto el cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento el aire faltaba con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración mister jones se convenció de que había traspasado su límite de resistencia desde hacía rato le golpeaba en los oídos el latido de las carótidas sentía en el aire como si dentro de la cabeza le empujaran violentamente el cráneo hacia arriba se mareaba mirando el pasto apresuró la marcha para acabar con esto de una vez y de pronto volvió en sí y se halló en distinto paraje había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada miró atrás y la cabeza se le fue en un nuevo vértigo entre tanto los perros seguían tras él trotando con toda la lengua fuera a veces agotados se detenían en la sombra de un espartillo se sentaban precipitando su jadeo pero volvían al tormento del sol al fin como la casa estaba ya próxima apuraron el trote fue en ese momento cuando que iba adelante vio tras él el alambrado de la chacra Mr. Jones vestido de blanco que caminaba hacia ellos el cachorro con súbito recuerdo volvió a la cabeza y confrontó la muerte la muerte la muerte aullaba los otros la habían visto también y ladraban erizados vieron que atravesaba el alambrado y un instante creyeron que iba a equivocar pero al llegar a cien metros se detuvo miró el grupo con sus ojos celestes y marchó adelante que no camine ligero el patrón exclamó Prince va a tropezar con él aullaron todos en efecto el otro tras breve excitación había avanzado pero no directamente sobre ellos como antes sino en línea oblicua y en apariencia errónea pero se debía llevarlo justo al encuentro de Mr. Jones los perros comprendieron que esta vez todo concluía porque su patrón continuaba caminando al igual pasó como un automata sin darse cuenta de nada el otro llegaba allá hundieron el rabo y corrieron de costado aullando pasó un segundo y el encuentro se produjo Mr. Jones se detuvo giró sobre sí mismo y se desplomó los peones que lo vieron caer lo llevaron a prisa al rancho pero fue inútil toda el agua murió sin volver en sí Mr. Moore su hermano materno llegó de Buenos Aires estuvo una hora en la chacra y en cuatro días liquidó todo volviéndose enseguida los indios se repartieron los perros que vivieron en adelante flacos y sarnosos e iban todas las tardes con hambriento sigilo a comer espigas de maíz en las chacras ajenas fin que vivieron que vivieron y